Vendemos tortas, tortas y flautas. Las tortas tenemos combinaciones de tres ingredientes, de dos ingredientes y de pura proteína. Depende de lo que tú gustes, se va a saber el costo de la torta. Vendemos desde 50 pesos hasta 35 pesos. Están en economica, son tortas grandes y las flautas son flautas México. Tenemos de pollo, de res, de frijol, de papa, papa con queso. También tenemos flautas dulces muy ricas, lo recomiendo mucho. Sí nos bajó como un 40 o 50 por ciento, la verdad, aquí la verdad. Y aparte, como no tenemos lugares donde estaciona la gente, eso también nos afecta. Teníamos antes de la pandemia oficinistas, las escuelas que tenemos acá abajo. Entonces de ahí nos manteníamos, porque era el paso de la gente y ahí es donde vendíamos. Nos ha afectado la pandemia, bajaban las ventas, conseguimos, tratamos de meter promociones para poder existir todavía. Tratamos de meter ingredientes buenos también, vamos a bajar la calidad con las promociones. Estamos al 2x1, nos ayudamos a la gente, nos ayudan a nosotros. Cualquier torta que tú pidas, tenemos al 2x1. En flautas metemos combos, tres flautas con tu refresco por 50 pesos. Las aplicaciones de Didi, Uber, Rapids, ahí estamos como supertortas fuentes, los puedes ubicar, y eso nos ayudó para mantenernos, seguirnos trabajando y estar al frente del negocio. Aquí nos encuentras, es un puestecito llamativo, y aquí estamos para servirles de lunes a sábado de 10 de la mañana a cinco y media de la tarde. Descansamos domingos. ¡Gracias!